Hola a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar sobre recuperación, más particularmente vamos a hablar de las fases para desapegarse de esa persona. El desapego es un tema que me piden muchísimo, que sé perfectamente lo difícil que es. Vamos a hablar un poco también de los problemas que hay en este término, pero sobre todo vamos a hablar de las etapas que tenemos que pasar para poder seguir avanzando y que muchas veces, como no las tenemos en cuenta, nos quedamos estancados en esa relación con esa persona mentalmente, emocionalmente, incluso espiritualmente. Lo que necesitamos es encontrar ese orden interior, estar en paz con nosotros mismos a pesar de lo que pasó. El vínculo con una persona narcisista o psicópata es como una cadena, es estar atado mentalmente, emocionalmente a esa persona y a todo lo que pasó, pero sobre todo a esa fantasía y esa cadena, incluso puede ser física, porque más allá del contacto cero y de que te alejaste de esa persona, es muy probable que, por ejemplo, en la cuestión de intimidad todavía sientas esas ganas de estar con esa persona, de que vuelva a buscarte. Tengo un video hablando específicamente de eso, te recomiendo que vayas a verlo. Lo que necesitamos en este momento es recuperar nuestra autonomía, tener control sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra mente, nuestras emociones. No nos encontremos en días en los que podemos hacer todo realmente en la cotidianidad y otros días en los que no podemos levantarnos de la cama porque estamos pensando en esa persona o en lo que nos hizo. No podrás simplemente olvidar a esa persona o el trauma que te generó, porque el trauma no se olvida, se procesa, se elabora. La relación abusiva suele generar una adicción en la persona, en la víctima, y el efecto, el impacto de la adicción en vos, en tu cuerpo, en tu mente, obviamente te estresa, te hace sentir que no puedes controlar nada tuyo, no controlas tu mente, no controlas tus impulsos, no elegís realmente qué cosas están en tu mente en este momento, sino que es la adicción la que está todo el tiempo controlando tu vida. Te genera como una ansiedad de que esa persona esté aquí y ahora, o que sea la persona que era en la época dorada, por ejemplo, o que cambie, o que se arrepienta. Por más que te haga mucho daño, es algo que es contradictorio, ¿no? Es lo más normal cuando has pasado por un trauma relacional. Uno de los puntos importantes por eso es que entiendas que estas relaciones generan adicción para que no te sientas culpable, no te avergüences por lo que siente tu cuerpo, por lo que tu mente te trae en este momento, los pensamientos, los recuerdos, porque obviamente van a ser incontrolables, porque el trauma se generó gracias a una situación o a varias situaciones que fueron abrumadoras para tus sistemas, que no sabías cómo defenderte, que no podías defenderte de eso, no podías escapar. Por eso ellos generan ese enganche, porque de esa manera vos elegís quedarte ahí, pero no es una elección consciente de ninguna forma. Entender que fue una adicción también te ayuda a ser compasivo con vos mismo porque extrañas a esa persona, por ejemplo. La gente suele decirnos que soltemos, que dejemos ir, que fluyamos con la vida, pero esto es muy difícil en sí para cualquier ser humano. Momento o época de su vida que ha sido linda, que te ha generado algo lindo en vos, un lindo recuerdo, en algún punto es como que nos aferramos mucho a eso. Entonces, si esto es difícil para cualquier persona, imagínate para alguien que está pasando, está atravesando esto de recuperarse de una situación tan traumática, y más cuando se trata de trauma complejo. En este caso, estamos hablando no de una persona, sino de una fantasía de una época dorada que se basó en mentiras y chantaje emocional para engancharte. Desprenderte de una imagen que nunca existió. Parece ser más difícil, ¿no? No es tanto la persona, no es como un duelo normal, sino entender que la persona con la que creías estar no existe. Tus memorias están llenas de momentos lindos que fueron pura manipulación, y hablar de eso es muy doloroso. Generalmente no queremos que nos hablen de la mentira que fue eso que nos hizo sentir felices con esa persona que es manipuladora. Pero si no partimos de una buena base, no se puede avanzar. Necesitamos atravesar ese golpe tan duro de entender que eso que nos hacía felices no existió jamás. Además, recordá que el bombardeo de amor es la época donde te hacía regalos, te decía cosas lindas, te trataba bien y te daba todo eso que a vos te faltaba o las necesidades que tenía, esa persona te las cubría emocionalmente sobre todo. Entonces, claro, te aferras a eso porque es algo lindo, ¿no? Y los seres humanos tendemos a, bueno, cualquier ser sintiente va a tender a aferrarse a lo que le genera buenas sensaciones y alejarse un poco de lo que no. Pero este juego, ¿no?, intermitente es lo que hace que te confundas y que te quedes estancado. Es peor que una ruptura común o de una relación tóxica. Acá estamos estancados en el pasado porque el trauma genera ese estancamiento en el pasado. Y respecto a lo que es el apego, una etapa crucial es un elemento muy básico para la construcción de la personalidad. Desde otras corrientes esto se llama también el encuentro con el otro significativo que también es importante para que nosotros construyamos una personalidad sana porque al final somos seres sociales. No vivimos solos en una isla, necesitamos de otros. El problema con este término que es medio que se le ha sacado su esencia es que no entendiendo lo que es el apego y los problemas que genera cuando es desorganizado, por ejemplo, se lo toma como simplemente una decisión de soltar o de no aferrarse a cosas y a personas. Construir un apego seguro, por ejemplo, es un proceso mucho más complejo. Y la cuestión del apego, por ejemplo, en la niñez influye en las relaciones posteriores que nosotros vamos a tener con otras personas, amistades y sobre todo pareja. Acá también se mete la cuestión de la dependencia y que cuando vos querés muchísimo a alguien o cuando el apego es inseguro o desorganizado se suele plantear que la persona es dependiente o es codependiente y a veces no se trata de eso. Se trata de un proceso que podemos ir deconstruyendo y reconstruyendo. Y eso a una persona que está luchando contra su relación traumática, tratando de salir de eso, le genera más culpa, le genera más vergüenza de sí mismo porque sentís entonces que el problema sos vos. Y no te están explicando todas las consecuencias que tiene el trauma en tu vida de manera integral. El término desapego está mal usado. No es eso lo que tenemos que lograr, sino un proceso de elaboración de un trauma para luego desprendernos de los hechos del pasado que aún impactan en nuestro presente. Es decir, más bien una reprogramación. Esta reprogramación te va a ayudar a trabajar luego el apego desorganizado en terapia como corresponde con una persona que pueda acompañarte en ese proceso. El apego desorganizado se caracteriza por el derrumbe o colapso de las estrategias de la persona ante una situación estresante como consecuencia del miedo que le produce la figura de apego, que en este caso sería la persona narcisista o psicópata. ¿Qué puede ser tu ex pareja, tu pareja, alguien de tu familia, un amigo? Esta reprogramación incluye trabajar aspectos de narrativas sociales que nos hacen vulnerables a caer con estas personas destructivas y luego recuperarnos porque muchas ideas aún perduran y muchos las sostienen. Nos hacen sentir culpa, nos acusan, nos tiran la responsabilidad. Hablan, por ejemplo, de la ley del espejo, de que uno atrae todo en la vida. Y todas esas cosas, el perdón, también es otra narrativa tóxica que anda dando vueltas y que en este contexto, por supuesto, hace demasiado daño. Y si no vean el avance de estas ideas, como están tan generalizadas, igualmente hay cada vez más gente traumatizada y retraumatizada. Eso por algo es. Vamos entonces a los pasos para desapegarnos de la persona que nos hizo mal. Y nos vamos a basar en cuatro dimensiones. Una es el tiempo presente, la otra es la responsabilidad, luego la libertad y el duelo. La fase número uno es aceptación de que las cosas son como son. No son como quisiéramos que fueran, no son como la fantasía que nos vendió la persona psicópata o narcisista. No son como eran en ese momento, las cosas son como son. Eso suele ser una de las cosas más dolorosas de dejar ir, de elaborar el hecho de aceptar que esa relación no tenía nada que ver con el amor, con la amistad, con la familia, dependiendo de cuál sea tu caso. No se trata de un fracaso. Eso me parece crucial porque uno lo ve como un fracaso, como que fracasamos en esa relación. No somos nosotros un fracaso ni somos los que estamos mal por haber vivido ese tipo de relaciones. Yo creo que prácticamente todas las personas empáticas han pasado por este tipo de relaciones al menos una vez en su vida, pero algunos ni siquiera lo saben. Todos esos valores que vos creías que esa persona tenía y que esa relación tenía, que tenían un futuro, porque sobre todo también juegan mucho con los planes a futuro, los proyectos de vida juntos, lo que sea. Todo eso no existía, solamente existe en vos. Es muy duro pensar que estuvimos en una relación donde había sumisión y que éramos nosotros los sumisos, no porque queríamos y no porque esa persona se ocupó de apagarnos todos nuestros sistemas, todas nuestras defensas y que bajáramos la guardia. Además se aprovechó de todas esas cosas que nosotros necesitábamos y entonces obviamente es mucho más fácil, en vulnerabilidad es mucho más fácil que seas casado con una persona así. La segunda fase también está vinculada con el duelo, porque es el duelo por el personaje que nunca existió. En el punto anterior estábamos hablando sobre la relación en sí, ahora vamos a hablar de esa persona a la que se presentó como salvador o como ángel. ¿Vos realmente creías en esa imagen? ¿Creías en ese personaje que te mostró en esa máscara? También da mucha vergüenza, uno se siente humillado por haber creído una mentira a muchos años probablemente. Luego darte cuenta de que todo lo que te dijo, todo lo que te vendió era una farsa, eso da mucha vergüenza. Uno se siente humillado y tratamos de huir de ese sentimiento que nos hace sentir constantemente en autoestima baja. Al atravesar este proceso vas a sentir emociones muy negativas, muy feas, justamente esas que no querías sentir o que ya estabas sintiendo, pero quizás no les estabas poniendo un contenido real, incluso de vengarte, odio. Todas esas emociones tienes que dejar que fluyan y tienes que dejar que aparezcan y hacerlas presentes, porque son el indicador más grande de que todo lo que pasó no es justo y que no está bien. Y creemos que esto está bien, que es nuestro maestro, que nos ayudó. Cuando aparezca otra persona así, que se la dé de maestro, vas a pensar que necesitas vivir eso o que Dios te lo puso ahí porque tenías que vivir eso por karma y no es así. Si recordás con mucha bronca lo que esa persona te hizo, eso está bien, porque significa que estás entendiendo, estás poniendo los pies sobre la tierra y eso es muy importante. Entender que la experiencia fue una injusticia y que fuiste víctima, por más que moleste la palabra y por más que nos haga sentir justamente vergüenza la palabra, ese fue el lugar, es un estafa emocional. No tuviste la culpa. O sea, cualquier persona puede ser engañado si son sus emociones usadas para eso. Entender todo eso te encamina hacia la verdadera recuperación. El paso número 3 para desapegarnos de la persona narcisista o psicópata es comprender en qué punto somos responsables. Y este es un punto un poco polémico porque obviamente no somos responsables de un estafa emocional, pero sí somos responsables una vez que nos damos cuenta, nos avisan, nos dicen, encontramos la información de hacer el contacto cero, de educarnos, de salir adelante, de hacer todo lo posible, todo lo que esté a nuestro alcance y batallar. Tu batalla de vida va a ser alejarte de esa persona porque está tan metido ya en todos tus círculos, con toda tu familia, con toda tu gente. Empezar desde cero, no sé. Hay muchas cuestiones ahí que por ahí nosotros pensamos que simplemente se trata de alejarse y que ya todo debería ponerse en orden y no es así. Es decir, es nuestra responsabilidad luchar hasta el último día por nuestra libertad, por hacer el contacto cero o el contacto lo más mínimo posible y que ya no te afecte. Luchar por defendernos y defender a la gente que está a nuestro alrededor y que puede ser afectado, como por ejemplo las personas que tienen hijos en común. Y también está vinculado al hecho de seguir luchando por tu recuperación más allá de las 30.000 caídas que tengas, las 30.000 recaídas de volver con esa persona o de responderle un mensaje, tener por ahí algún pozo depresivo, tener ansiedad porque no te recuperas. Bueno, muchos efectos como postraumáticos que puedes llegar a tener en el proceso de recuperación. Tu responsabilidad es seguir firme en ese proceso y no retroceder, no dejar que bueno, como simplemente esto me está pasando, entonces me dejó ser, me dejó como volver un zombie en vida. No, no podemos caer en eso. Esta etapa también incluye entender que si estamos buscando personas nuevas para llenar vacíos, eso está mal. Eso no nos va a hacer sanar más rápido, ni olvidar, ni mucho menos. Tampoco hacerlo por presión social. Si vos lo estás haciendo porque querés alejarte de alguien o porque querés olvidarte de alguien o porque te dicen que tenés que estar en pareja, por ejemplo, eso, estás tomando malas decisiones porque te estás basando en otros y no en tu propio deseo de estar con una persona en particular. La cuarta fase que también está vinculada a la responsabilidad es comprender que nadie nos va a rescatar. Aunque sintamos que no podemos vivir sin la persona narcisista o psicópata, entender que es una adicción, entender que hay dependencia creada artificialmente por esa persona, que hay indefensión aprendida, pero que hay un montón de sintomatología vinculada a la relación traumática que es compleja y que eso nos hace perder el control de nuestro cuerpo y de nuestra mente. Más allá de lo que nuestro cuerpo y nuestra mente esté sintiendo o esté experimentando, la realidad es que sí podemos vivir sin esa persona tranquilamente. Es más, tenemos que vivir sin personas abusivas en nuestra vida. Es una obligación. No podemos estar con personas así en nuestra vida porque es imposible vivir sanamente. Los únicos que son dueños de nuestra vida somos nosotros mismos. Nadie más. Nadie puede venir a comandar lo que vamos a hacer, lo que vamos a dejar de hacer. Nosotros somos los que tenemos que tomar las decisiones. Si nosotros no tenemos en claro eso, ahí hay que trabajar y trabajar mucho. Por eso estas etapas al final terminan siendo un proceso en sí cada una donde posiblemente te lleve mucho tiempo de desarmar todo esto que has introyectado pero que no tiene que ver con tus necesidades reales sino con cuestiones externas. Pero así como somos dueños de nuestra propia vida, solamente nosotros nos podemos ayudar. Nadie más. A nadie más le importa nuestra vida como a nosotros mismos. O por lo menos así debería ser, ¿no? Más allá de la gente que nos quiere. Ellos nos pueden dar una mano pero ellos no van a salvarnos. Ellos no van a arreglarnos de nuestro mundo. O sea, nosotros somos los que tenemos que luchar por eso. Trabajar por eso. Solo nosotros podemos luchar por nuestra vida. Nadie más lo va a hacer. El quinto paso tiene que ver con la libertad y es romper con los patrones de sumisión que tenemos desde niños y que es reforzado cuando somos adultos. Esto está vinculado al hecho de, por ejemplo, la dependencia emocional que es artificial que nos las construyen y a veces no es dependencia emocional. Muchas veces se trata de culpa. O el hecho de que en pareja vos tenés que darlo todo y la otra persona no puede dar nada porque igualmente hay que dar sin recibir. Eso está muy tergiversado, ¿no? Los vínculos son recíprocos. Los vínculos afectivos son recíprocos. Si no, no hay nada. Si no hay ese ida y vuelta. Realmente no hay nada. Es una cuestión de... Es injusto. Igualmente entendés que el punto no es volverse egoísta o mala gente. Simplemente es hacerse respetar. Tampoco meterte esta cosa de Ay, a mí me pasó todo por ser bueno. No, no. Te pasó porque probablemente no sabías en dónde estabas metido. Y por eso se trata de poner límites. Se trata de tener en claro quién somos, qué es lo que queremos y qué es lo que no queremos. De esa manera vamos filtrando. O sea, necesitas trabajar en tu empatía y en tu desarrollo personal. Y además, esto también se vincula con nuestros pensamientos respecto a otros. Lo que nosotros creemos que otros nos deben. El hecho de decir, bueno, si yo tengo la libertad de elegir a quién voy a amar, el otro también puede elegir no amarnos, por ejemplo. Y no tenemos que estar luchando por el amor de alguien. Eso no es una relación sana. Al final es entender la esencia del amor verdadero que no se manipula, que no se usa ni se descarta. Sino que es algo que surge y que se construye sobre todo. No se fluye, por decirlo así, pero tampoco es algo que vamos a forzar a que pase. Y sobre todo que el amor verdadero no tiene manipulación, chantaje emocional, no hay violencia ahí. Y eso es algo que por más que a nosotros capaz nos parezca obvio o capaz no, la mayoría de la gente no lo tiene claro. Porque piensa que entre más problemas hayan, mejor es la relación, más fuerte nos hacemos con la otra persona y eso no es cierto. Si querés que alguien más te dé algo o encontrar amor real, también tenés que generar ese amor en vos mismo. Tenés que cultivar ese autocuidado justamente y lo que llaman amor propio, ¿no? Dedicarse a uno mismo, que eso no es egoísmo, que eso no es ser narcisista. La sexta etapa tiene que ver con el tiempo presente y es trabaja tus traumas en terapia porque esto está vinculado al no poder soltar el pasado. Ojo, esto no es una decisión que se toma y ya, como voy a soltar y ya está. No, es un proceso, es todo un trabajo. Requiere de voluntad de nuestra parte, requiere tener la fortaleza para atravesar mucho dolor, ¿no? Porque estamos hablando del trauma actual, de esa relación con esa persona narcisista o psicópata y además todos los traumas anteriores. Imagínense, ¿no? Es muchísimo dolor. Mucha gente no está dispuesta a hacer ese trabajo. Yo creo que el trauma en sí socialmente es algo que preferimos no hablarlo en general. Por eso hay pocos o casi nada de profesionales trabajando en esa parte. Incluso en lo que es trauma simple, ¿no? Trauma por accidentes, por desastres naturales o esas cosas, como que muchos no se animan porque es muy complicado trabajar con pacientes que han atravesado todo eso. La séptima etapa tiene que ver con el tiempo presente también y es comprende tu vulnerabilidad porque eres vulnerable por ser un ser humano simplemente. No eres Dios, no eres Superman, no sos omnipotente. Algunas ideas pseudo espirituales te quieren vender, ¿no? Esto de que voy a crear con mi mente o simplemente porque le pido a Dios entonces las cosas se van a dar. No. Hay cosas que te van a doler mucho, hay cosas que te van a romper en miles de pedacitos, hay cosas que te van a hacer llorar, hay cosas que te van a hacer muchísimo daño, que te van a traumatizar. Eso no es de débiles, eso es de humanos, eso es vulnerabilidad y está bien, está bien ser vulnerable por ser un ser humano. Luego es muy importante también que entiendas tus propias vulnerabilidades por contexto, ¿no? Si vos no tenés dinero, no tenés apoyo social, no tenés acceso a salud, por ejemplo, obviamente vas a estar más vulnerable incluso. De eso se aprovecha la persona de narcisista o psicópata además de tu vulnerabilidad como humano en sí. Y obviamente si a vos te faltan muchos recursos se te va a hacer más difícil sanar. Y esto tiene que ver con tener mucha paciencia con uno mismo. Lamentablemente no todos nacemos en cuna de oro, no todos nacemos con todos los recursos ahí a disposición. Es mentira también eso porque también te hacen creer que simplemente pensando positivo vas a traer todas las cosas buenas y no es así. Hay que ver el contexto también. Y a veces como no vemos el contexto o no queremos verlo o simplemente no somos conscientes de eso, empezamos a echarnos culpas. A decir, uy, yo esto que lo otro que no sano, que la otra persona sí, que hay gente que sí y yo no, porque yo no. Y no estamos analizando esa parte. Simplemente nos echamos la culpa a nosotros porque, no sé, vibramos bajo. Esto también se trata de entender los límites que tenemos en la vida. Estás limitado en algún recurso, obviamente eso también te limita a acceder a una recuperación adecuada. Tenés que luchar por superar todo eso. Por supuesto, acá no se trata de quedarnos como, bueno, listo, yo soy víctima del sistema, entonces me quedo así esperando que alguien me salve. No, igual que el punto anterior. Hay que luchar con todo, buscar la forma, pero hay que salir de ese lugar. No te presiones y no dejes que nadie te presione. Que nadie te diga, pero ya pasó un año y todavía seguís con esto, o eso fue hace 10 años, ya tendrías que haber superado. Para poder trabajar correctamente estas 7 etapas, te aconsejo por un lado que trabajes el observador externo, que es mirar la situación como por arriba, como no implicado emocionalmente. Esto tiene que ver con la piedra gris, tiene que ver con observar y no absorber. Son técnicas por ahí cognitivas que te ayudan a trabajar y a gestionar las emociones. De esa manera vos podés apagarte un poco y verlo de forma más neutral o verlo de forma más racional, porque las emociones por ahí nos confunden, nos llevan a estresarnos, a sentirnos como muy activados, muy enojados y eso. Y al final no nos ayuda, ¿no? Como que nos hace una traba ahí en ese proceso de entender qué fue lo que nos pasó. No te juzgues por todo, no te culpes, no te acuses, no permitas que nadie haga eso con vos tampoco. No sabías lo que estaba pasando, no supiste actuar de una forma adecuada o no debilucha. Algunas personas se sienten muy humilladas por eso, pero simplemente no pudiste porque no tenías la información, porque no sabías con quién te estabas metiendo. Luego también aceptarte como sos con lo que tenés, no te compares con los procesos de otras personas, ni con gente que quizás ya sanó, además de que cada uno carga con su cruz. Por eso también es importante que puedas ver qué recursos tenés, cuáles no, y no sentirte tampoco que como que deberías esto, deberías lo otro. Simplemente lo único que deberías es luchar todos los días, de la manera que sea, por más simple que sean las cositas que vas haciendo, pero que todos los días estás luchando, eso es importante y punto. Otro consejo muy importante que capaz pensás que no viene al caso, pero sí, cuida tu salud de manera integral. Anda al médico, anda al psicólogo si podés, come bien, dormí bien, salí a caminar, al aire libre, haz ejercicio, haz cosas que te reconforten, porque eso es parte, tal vez con un plus que te ayuda también, porque si estamos mal de salud, no podemos trabajar todo lo demás. Así que sí, es importante que trabajes con gente que sepa, cuidado también con eso. Decime en qué etapa del proceso estás en este momento, y si tenías más o menos idea de cómo trabajar esto del desapego, o de dejar ir el pasado, déjame abajo tus comentarios, dame un me gusta para poder impulsar este video. Por supuesto, si no te suscribiste, te recomiendo que lo hagas, porque todas las semanas estamos subiendo video nuevo, y te espero la próxima.